Llegaste a mi vida como la calma, la tempera Sin ti que no era necesaria la lucha contra el deseo de amar Y era un maldito juego creado para tu satisfacción Me ilusionaba con tus besos hasta lograr de mí una confesión de amor Y ahora resulta que mi alma se adueña del dolor Y es por tu culpa que ahora busco consuelo en el alcohol Dispuesto a morir, aquí seguiré bebiendo Voy a ahogar todas mis penas, todo el tiempo que vive en mí Me olvido de ti, aunque cueste lo que tengo Pago al vaquero y en el infierno Yo al diablo le voy a decir que me olvido de ti Así como llegaste, tan de repente yo te vi partir Dejando en mí un gran vacío, aunque durase inspirar en mí El amor ya la resulta que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!